Helmut Marco ha pedido reunirse este sábado por la mañana con un joven y prometedor talento mexicano de apenas 15 años que acaba de debutar en monoplazas y que ya ha conseguido subir al podio. Su nombre es Ernesto Rivera y el encuentro ha durado unos 40 minutos. Ha transcurrido a primera hora del día, justo cuando el personal de los equipos llegaba al circuit de Barcelona-Cataluña. En 2023, el GP de España fue el escenario del primer encuentro público entre Marco y Pepe Martí, entonces piloto de Campos Racing en la Fórmula 3. Martí acabó incorporándose al programa de jóvenes talentos de la marca de bebidas energéticas para correr con sus colores en la Fórmula 2, siempre bajo la misma estructura de Campos. Este año, el mandatario de Red Bull ha pedido reunirse expresamente con un piloto que bien puede convertirse en el relevo generacional de Sergio Pérez para el automovilismo mexicano. Se trata de Ernesto Rivera, de 15 años de edad, que en 2024 disfruta de la mano de Campos Racing de su primera temporada en monoplazas y en el motor europeo en la Fórmula 4 Española. Nacido en Ciudad de México el 1 de diciembre de 2008, Rivera proviene de una familia sin vínculos con el motor y sus resultados han llamado la atención del mismo Helmut Marco, que ha sido el promotor del encuentro según ha podido saber Soymotor.com. El motivo no es otro que su rápida adaptación a los monoplazas. En seis carreras ya lleva dos podios, incluida una victoria hace dos semanas en Portimao, y eso supera todas las expectativas. En Campos Racing están asombrados con la facilidad con la que se ha adaptado al coche y Marco también. La progresión de Rivera ha llamado incluso la atención de Carlos Slim, histórico padrino de Sergio Pérez, que ya se ha ofrecido a apoyar su carrera deportiva. La familia del piloto, sin embargo, se inclina de momento por no aceptar su financiación para dejar que Ernesto se desarrolle de forma natural, sin cargar con más presión de la debida antes de tiempo. Campos Racing, una academia que en tiempos recientes ha visto crecer a pilotos como Alex Palou o Pepe Martí en base a los resultados y no a la financiación, cree en él.